Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento Una mirada nos robó el aliento y un te quiero Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido Yo me acuerdo de ti una vez por cada vez que respiro Llámale casualidad o destino